Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bozas. Bienvenidos aquí a tu casa, a Dale Play. Ya estamos preparados para contarte las noticias más relevantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en California. Así que comenzamos, como siempre, con nuestro Top 5 de hoy. Bienvenidos. Se acerca el mes de junio, el mes del orgullo, pero las celebraciones, sin embargo, se ven ensombrecidas. Por una alerta de parte del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI. ¿Por qué? Pues sobre posibles ataques de organizaciones terroristas internacionales como ISIS. Y aunque no hay una amenaza específica, las autoridades instan a estar vigilantes. Precisamente aquí en el sur de California se tiene programada una de estas celebraciones este próximo fin de semana. Me quedaron debiendo a mí alrededor de unos 5.000 dólares, 5.500 aproximadamente. Es el testimonio de una víctima afectada por el robo de salario. Un asunto que es más común de lo que se imagina. Y un estudio señala que los empleadores que usan esta mala práctica son gente sin escrúpulos que hacen a sus empleados laborar largas horas haciéndoles promesas imposibles. A nivel nacional, San Diego es reconocido como el epicentro de trata laboral. Esto de acuerdo a la Fiscalía de la Ciudad, quien dijo que la mayor razón es porque estas víctimas de este delito no lo denuncian por temor a represalias. Y estas imágenes son durísimas. Pudo haber sido una tragedia. En Fort Worth, en Texas, así fueron los momentos de terror que vivió un niño de solo 9 años cuando una lluvia de balas impactó en su casa. Los hechos ocurrieron en un complejo de apartamentos de Fort. El menor descansaba en el sofá junto con sus dos perros cuando se desató el tiroteo. Después de protegerse y asegurarse de que su hijo estaba bien, la madre corrió hacia afuera de la vivienda para ver lo que había ocurrido. Hasta seis personas fueron alcanzadas por las balas, incluyendo cuatro niños. Ahora la familia está buscando la manera de mudarse de ese área. Increíble la historia. Y continúa la desesperada búsqueda en un relleno sanitario del Valle del Antílope de los restos de un bebé de apenas tres semanas. Está reportado como desaparecido en Palm Day. El bebé, Bucky Dewes, fue visto por última vez el pasado 3 de mayo con su padre, Yusuf Dewes, quien según estos familiares está detenido en Utah por otro caso diferente. La madre del menor también está detenida en ese mismo estado, en Utah. Mientras tanto, en el condado de Los Ángeles, el Departamento de Servicios para Personas Desamparadas anunciaron que se implementarán medidas para dar solución urgente a la falta de vivienda entre la comunidad hispana. Según autoridades, la pandemia, unido a la pobreza y la falta de vivienda ansequible, han sido algunos de los factores del aumento del 26% de latinos sin un techo fijo entre el año 2020 y el 2022. Se prevé que el informe se publique en la segunda mitad de este año, 2024. Y California podría vetar las ventas de estufas de gas nuevas al menos que tengan una función de advertencia. Una propuesta exigiría que estas estufas tengan una etiqueta para todas las estufas vendidas en persona y en línea por los próximos dos años. Ahora, esta propuesta tendrá que ser analizada en el Senado, pero prácticamente esta etiqueta le advertirá a los consumidores sobre la contaminación que pueden expulsar y que incluso puede causarle a usted problemas respiratorios. Y cada vez estamos más cerca de la temporada de incendios y bomberos de todo el Estado nos piden que estemos preparados ante cualquier situación. Entre las recomendaciones se encuentran algunas muy fáciles, como cortar el césped seco en nuestras propiedades, especialmente ahora que las temperaturas cada vez van más en aumento. Y además, limpia sus jardines asegurándose de que no haya maleza cerca de su casa, ya que eso podría darle más tiempo de proteger su hogar en caso de un incendio. Y avanza en la legislatura de California, un proyecto que aumentaría las multas para aquellas personas que manejen con exceso de velocidad. Esto se enfocaría en las grandes avenidas y en calles de las principales ciudades. Pilar Niño nos cuenta que entre las sanciones sería más fácil quitarle el privilegio de manejar a los conductores. Escuche. No hay día que no pienso en ella. Tendría 27 años ahora. Lili se refiere a su hija Valentina. Ella murió en un choque después de que el conductor del auto en el que iba se puso a hacer una carrera. Iba más de 80 millas por hora. Y pues dos Valentina se pegó tantas veces en su cabecita que no sobrevivió. Esto ocurrió hace 10 años, pero este lunes en Sacramento, Lili se unió a otros para simular los miles de muertos que hay en el estado cada año por causa del exceso de velocidad. Se unieron a la vez para respaldar sanciones más fuertes. Tiene que haber consecuencias, ¿me entiendes?, para salvar vidas. El senador del sur de California, Henry Stern, está impulsando el proyecto de ley SB1509, el cual, si es aprobado, impondría automáticamente dos puntos en el récord de un conductor que maneje 26 millas por encima del límite. Esto en áreas donde este sea hasta de 55 millas por hora o menos, es decir, en calles y grandes avenidas. Esto no es una pena suave, lo sabemos, pero si estás manejando, por ejemplo, 55 millas en una zona escolar y te atrapan, te van a dar esos dos puntos y hasta ir a la cárcel. Y si vuelve a reincidir, la penalidad será todavía más dura porque pone en riesgo su derecho a volver a conducir. Te pueden llegar a quitar la licencia si estás manejando 26 millas por encima del límite de velocidad y lo haces dos veces en un mismo año. Según explicaron, más de 1.200 californianos murieron en accidentes relacionados con exceso de velocidad solo en el 2020. Sí, hay mucha gente que pasa corriendo, especialmente esta luz aquí, tal vez unos 40, 50 millas por hora para arriba. Estaría bien pues que les dieran, hasta más puntas se pudiera porque es muy peligroso. O sea, le va a doler a uno porque honestamente sí le va a subir la seguridad para arriba y pues van a pensar doble vez. Esto aplicaría solo a grandes avenidas y calles, pero no a autopistas. Inicialmente incluimos autopistas, pero tuvimos que enmendar el proyecto, lo que no me gustó mucho. Eso vendrá después. El proyecto tiene apoyo bipartidista y el próximo jueves será la prueba de fuego en el Comité de Apropiaciones del Senado. Tenemos gente preocupada porque va a subir mucho el costo del seguro de autos. Yo no tengo mucha simpatía por los que manejan a una velocidad que mata. En nuestro segmento viral te contamos que el verano, como sabes, cada vez se acerca un poquito más y quizá tú estás pensando en algún lugar, quizá para irte de vacaciones, ya que según estudios un 82% de los estadounidenses planea realizar algún viaje vacacional. Pues escucha esto. La aplicación Wallet Hub publicó su lista de los 20 mejores destinos para este año 2024. Los primeros cuatro son Atlanta, Georgia, seguido de Washington, D.C., Orlando, Florida y Honolulu en Hawái. Los Ángeles entró a la lista justo en el lugar 20 como el mejor destino de la costa oeste, que toma en cuenta 41 indicadores de precios y diversiones disponibles. San Diego ocupa el segundo lugar en la lista de California, el lugar 34 general de la lista. Y es momento de hablar de un tema de salud, porque escucha esto. Si tú, por ejemplo, roncas o si tu esposo o tu esposa se queja de que ronca, pues podría tratarse de un problema de salud. Y muy serio, el ronquido es molesto, pero incluso esos ruidos, esos resoplidos o incluso esos gruñidos nocturnos también pueden ser el indicio de un problema más grave de salud. Por eso, aquí te contamos algunas de las posibles causas y sus soluciones. Escucha. El ronquido no solo es fastidioso, puede ser muy dañino para tu salud. Me sentía cansado, a la vida del día, dos, tres de la tarde, me cansaba en el ciudadano. Marijer Williams primero hizo cambios a su estilo de vida, pero cuando estos no funcionaron, ella habló con su doctor sobre un estudio del sueño. Y puede hacer un examen que dura la noche para averiguar si tienes apnea obstructiva de sueño. Y ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean la vía respiratoria. Sin tratamiento, la apnea obstructiva del sueño puede provocar letargo durante el día, pero también puede afectar el corazón y aumentar el riesgo de ansiedad, diabetes, hipertensión y derrames cerebrales. El tratamiento primario para la apnea del sueño es un aparato de presión positiva continua en la vía respiratoria, o CPAP, por sus siglas en inglés. Los usuarios se ajustan una mascarilla, que está conectada a un dispositivo que transmite una presión positiva constante a través de un tubo, lo que permite mantener abierta la vía aérea. La CPAP puede reducir el número de pausas respiratorias durante la noche, pero muchos pacientes pasan por una adaptación incómoda. Para mí eso era muy difícil, no podía dormir, me costaba mucho. Si no te acomodas con la mascarilla de rostro completo, puedes considerar una almohadilla o mascarilla nasal. Otra alternativa son estos aparatos bucales hechos a tu medida. Estos aparatos dental mueven la mandíbula y cambian de posición la lengua para que la garganta quede abierta. También está Inspire, un dispositivo implantable que se coloca en el pecho como un marcapasos. Pero un sueño reparador empieza con una buena conversación con tu médico. Soy Mara Ramírez Amin. Vamos con los deportes, acabamos con esto. La llama olímpica llegó a Córcega, a la conocida como la Isla Bella, en Francia, en el mar Mediterráneo. El recorrido del fuego olímpico comenzó en Ajaxio, en la capital de la isla, y luego pasó por los principales lugares frecuentados por el emperador Napoleón antes de que se convirtiera en eso, en emperador. Cerca de unas 11.000 personas han sido escogidas para aportar la antorcha olímpica hasta su destino final, en París. Ya sabes que aquí, como siempre te recordamos, este verano tienes una cita en esos inolvidables Juegos Olímpicos de París 2024 que, como saben, podrán ver aquí en Telemundo y en nuestra plataforma Pico. Nosotros nos despedimos, dale play por hoy. Gracias por acompañarnos. No te olvides de seguirnos a través de todas nuestras plataformas en Roku, en Fire TV. También puedes escucharnos nuestro podcast cada día y, por supuesto, también en nuestra página web, no paramos las 24 horas, telemundosandiego.com. Nosotros regresamos mañana, cuídense mucho, nos vemos.